Música Entonces pasamos a la parte de MongoDB Fijaros que vuelvo a hacer los mismos pasos Lo primero, habré que establecer las dependencias Me iría a la página esta de Spring para ver qué dependencia necesito Y yo normalmente siempre voy a utilizar ahora el proyecto Lombok Para que me ahorre hacer que te sound setters y me simplifica esas entidades Aquí podemos utilizar dos tipos de base de datos Claro, MongoDB me permite tener dos dependencias Yo les he puesto las dos Pero normalmente eliges una de las dos Es decir, o ataco MongoDB de una manera síncrona O ataco a MongoDB de una manera reactiva MongoDB permite, o digamos Spring tiene ambos interfaces contra MongoDB Porque MongoDB es una base de datos que puede ser reactiva ¿Vale? Entonces dependiendo de cómo queremos atacar Podríamos una dependencia o la otra dependencia ¿Vale? Y luego, para repetir el proceso Es decir, si yo quiero lanzar los test y no quiero tener montada la base de datos ¿Qué hago? Utilizo una base de datos en medida Para que al menos los test de integración se puedan superar con facilidad Entonces voy a poner esta base de datos en la medida ¿Vale? Pero es que ya se empieza a repetir Pongo estas dependencias y lo monto En este caso, este proyecto También lo hemos montado tipo librería Y por lo tanto no tiene No tiene aplicación básica Aplicación principal de arranque ¿Vale? Es sin aplicación Y por lo tanto la configuración Tengo que configurarlo un poquito distinto ¿Vale? Fijaros Primero, ¿Cómo configuramos MongoDB? ¿Vale? Y en este caso Aunque utilicemos la base de datos embebida O aunque utilicemos la base de datos externa Yo voy a configurarlo prácticamente igual ¿Vale? Entonces, la base de datos voy a utilizar en este caso Para pasar los test La voy a llamar test Host, bueno, localhost Este es el puerto que se va a utilizar Y voy a poner usuario y con la señal en blanco ¿Vale? Entonces, primero Que debemos hacer es Instalar MongoDB ¿Eso lo tenéis instalado? No Porque utilizamos una embebida Me acuerdo que era Pau ¿No? Entonces Yo utilizo siempre la misma filosofía Primero Lo que hago es Me bajo el zip ¿Vale? Para que no sea un servicio Evidentemente Si lo instaláis Lo podéis instalar como servicio de Windows O como demonio de Linux Entonces siempre va a arrancar Prefiero un zip Así yo decido cuando arranco Y cuando no arranco Lo descomprimimos No lo metáis en el proyecto de Spring ¿Vale? Fuera Creamos Hay que crear Las bases de datos ¿Vale? Porque cuando bajas un zip Y no tienes un instalador Te viene lo que es el motor Pero sin base de datos Entonces Aquí más fácil Simplemente creamos una carpeta Que Donde la habíais descomprimido Que yo voy a llamar DataDB ¿Vale? Simplemente con consola Creamos la carpeta Una vez creada Tenemos que arrancar el motor Y para arrancar el motor Nos situamos la carpeta BIM Y ejecutamos esto en consola ¿Vale? Fijaros que dependiendo Como llames a tu base de datos Yo ejecuto aquí cosas distintas ¿Eh? Aquí tenéis que poner la ruta completa ¿Eh? Donde están las bases de datos ¿Vale? Y Con esto arrancamos Y vais a ver que te deja la consola Bloqueada Entonces Para parar el motor Simplemente ponemos Control C Y paramos el motor ¿Vale? No tenemos uno de arranque Y uno de parada ¿Vale? Y por último Podemos sacar Lo que es la consola También existen Consolas gráficas Pero bueno Para cuatro comandos Vamos a utilizar la consola De De Para acceso a la base de datos Entonces Simplemente Ajuntamos MON En la carpeta BIM Te sale la consola Y con la consola Aquí tenéis Los comandos más básicos Que sea Pues para ver Que versión de base de datos tienes Para ver estadísticas de uso Muestra la base de datos Te conectas con la base de datos Y aquí Muestra las colecciones Aquí borras La base de datos Borras una colección De una colección Buscas todos los contenidos O de una colección Buscas contenidos Pero te lo das formateado ¿Vale? O de una colección dice El número de elementos Que tiene ¿Vale? Entonces Con esto Ya nos podemos desenvolver ¿Vale? Claro ¿Cuál es la gran diferencia Entre la base de datos Tipo SQL? Que SQL La base de datos relacionales Está basada en tablas Y las tablas Tienen columnas Entonces Las columnas Las deben tener Todos los registros ¿Lo veis? En cambio MongoDB Se basa En JSON Realmente Cuando se almacena Se dice que es B.JSON Porque se almacena En binario Pero cuando tú Lo recuperas O cuando tú tratas Una base de datos Manejamos JSON ¿Qué ocurre? Que no tenemos Esa Ortogonalidad De una tabla Es decir Si tengo una columna La tengo para todos los registros Aquí no Cada registro Podría tener Cualquier cosa ¿Vale? Cualquier campo Y por eso se dice Que son base de datos De esquema libre Porque cada registro Es libre De tener cualquier configuración ¿Vale? ¿Qué es lo que necesita Simplemente un registro? Tener una clave primaria Es lo único que necesita ¿Vale? Normalmente Cuando se almacena Se almacena como Subrayado ID En base de datos De MongoDB Entonces Esta va a ser Mi clave primaria El resto Lo que tú quieras En cada registro Es decir Anima tabla Tú puedes insertar un nombre Con dos valores Con un valor Le puedes insertar un valor Sin ni siquiera ID En ese sentido Mongo es mucho más flexible Entonces Si tú intentas insertar esto Y te vale Pues automáticamente Te asignan una ID Autogenerada De forma automática Lo hace la base de datos ¿Lo veis? Entonces es mucho más flexible SQL para trabajar Con una base de datos Me obligaba a crearla previamente ¿Os acordáis? Pues MongoDB no Si intentas traer una base de datos Que no existe Va a ir a crear Automáticamente la propia petición ¿Vale? Entonces Por eso decimos que Es de esquema libre Cada registro Lo puedes contener ¿Vale? Segunda ventaja Cuando tengo relaciones Dentro Se pueden Meter también Porque cada registro Como es libre Yo puedo tener un registro Que a su vez Es otro Objeto Y como se ve plano Se ve en JSON No es un problema ¿Vale? Pero esto ¿Cuándo lo podremos hacer? Siempre que sea composición Esto es fundamental Si es composición Yo podré Meter un objeto Dentro de otro registro ¿Lo veis? Y dices Y puede ser composición Uno a uno Y lo hacemos así Y no hay ningún problema Y dices Y si es uno n Tampoco Siempre que sea composición Yo puedo meter Como un valor De un registro Como este Centrar Y tengo a su vez Una colección ¿Veis los corchetes? Pues en ese sentido Es más flexible Mucho más Que se puede ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que evidentemente El principio conceptual De MongoDB Es una base de datos De esquema libre Pero yo no lo utilizo Directamente MongoDB Yo no me voy a conectar A MongoDB Y voy a utilizarle Sentencias De JSON query No ¿Yo qué voy a hacer? Voy a utilizar Un ORM En este caso Un ODM ¿Vale? Por lo tanto Mi base de datos Al que MongoDB No es Es esquema libre Pero como yo utilizo Entidades En este caso Vamos a llamar Documentos Ya no es esquema libre Realmente De punto de vista De mi aplicación Mis bases de datos Tienen esquema ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces Pero son los mismos principios Si tenemos Un documento Sin relación ¿Qué hay que hacer? Pues algo muy similar En lugar de entity Pondremos La anotación De documento Documento Las anotaciones Del on-book ¿Vale? Para que tengan Los típicos Getters and Setters Constructores Lo que queramos Y Necesitamos Clave primaria Es esta de aquí ¿Vale? Clave primaria No tenemos por qué utilizarla Si no nos interesa La dejamos La dejamos a NUR Y automáticamente MongoDB Me generará Un valor Único A esa clave primaria No era como Cuando bajáramos JPA Que me obligaba A poner una anotación Para que fuera autogenerada Aquí es automático Si tiene valor La utiliza Y si no tiene valor La autogenera ¿Vale? Luego Habrá que poner Tendremos Unas anotaciones Para especificar Características De los campos Pues si hay un campo Evidentemente No quiero que se llame así En base de datos Quiero cambiar su nombre Utilizaré pues Esta anotación de campo Y le podemos dar Valores diferentes También podemos Indexar Si yo siempre Voy a acceder por NIC Puedo generar Un índice De este campo Para que sean Los accesos Más rápidos ¿Vale? Y en definitiva Bueno pues Meteremos campos Y finalmente Algo muy parecido Que hemos visto Que con Transciente Hacemos que este Este valor No sea persistente En base de datos ¿Lo veis? Entonces al final Se luce de lo mismo Siempre Es Los objetos Que representan Cuál es mi esquema De base de datos ¿Vale? ¿Y ahora que necesito? Evidentemente Como es Spring Y tenemos por encima La capa Data Lo que hace es Estandarizar Cómo hace las cosas Y dice Bueno pues Él sigue aplicando El patrón DAO Siempre ¿Y qué necesitamos? El gestor Para hacer las operaciones Cruz ¿Y qué hacemos? Heredar De esta interfaz Y al llegar De esta interfaz Ya tenemos Las operaciones Cruz ¿Lo veis? Entonces ¿En qué se reduce Realmente El meter base de datos? En definir Mis esquemas De entidades relacionadas En este caso Documentos relacionados Y En definir Los gestores Que yo quiero utilizar ¿Vale? Si utilizamos Relación de composición Aquí es más simple MongoDB Porque claro Aquí sí que podemos Hacerlo todo embebido Entonces ¿Para qué hay que hacer Para que MongoDB Interprete que esto es embebido? Simplemente No poner anotaciones Si no ponemos anotaciones MongoDB Deduce que quieres O el OREM El ODM Deduce que lo quieres Embebido ¿Vale? Entonces fijaros Composición 1 a 1 Pues simplemente El documento Que queramos embeber Le ponemos sus atributos No tiene clave primaria No lo necesita Solamente este Se genera clave primaria Hacemos las relaciones Java Normalmente Y este Se va a crear Como un valor Embebido Y si es 1 n Exactamente igual Se va a crear Como un valor Embebido ¿Lo veis? Y no es un problema ¿Por qué? Porque cuando yo puedo Manipular la base de datos Si hay un error Y la quiero manipular Por consola Mente Yeso Yo lo voy a consultar Y voy a ver Perfectamente los contenidos La podré manipular Todo lo que quiera ¿Lo veis? Entonces Es conceptualmente Igual Simplemente Si entendéis bien Lo de la composición Dice vale Por eso es muy importante Cuando diseñéis La base de datos Decir Manejo agregación O manejo composición Porque esa es mi decisión Importante Conceptualmente ¿Vale? Por eso esa multiplicidad Siempre hay que saberla ¿Qué relaciones Tengo ahí? Y luego Para el gestor Para hacer La operación Scrut Se hereda Y se acabó Exactamente igual Que lo hacíamos antes Simplemente que heredamos En este caso De una clase Distinta ¿Vale? Dependiendo Si heredas De Mongo Repository O de Mongo Reactive Repository Estamos Haciendo Un gestor reactivo O uno Que no es reactivo ¿Lo veis? Simplemente es de ¿Quién heredo aquí? ¿Vale? Establezco Cómo quiero el acceso A ese dato ¿Reactiva O no reactiva? ¿Lo veis? Por lo tanto Tengo dos clases Distintas Para hacer esto Y ahora tenemos Agregación Agregación Por defecto No se puede hacer Embebido ¿Por qué? Porque un elemento Pertenece a muchos Y aquí También pertenece a muchos Entonces no puede ser Embebido ¿Y qué tenemos entonces? N1 O NN En este caso No hay que distinguir Como hacíamos antes De one to many Many to one Many to many ¿Vale? Aquí simplemente ponemos Deberred Es una relación ¿Vale? Y por lo tanto Ella crea Una segunda ¿Qué ocurre? Y como esta también Entonces es una colección Independiente Aunque estemos relacionadas Necesitamos que Las dos cosas básicas La anotación De documento Y la anotación De clave primaria Pero en la relación Simplemente ponemos Deberred Independiente De la multiplicidad De la relación ¿Lo veis? Entonces Realmente Visto JPA Y visto MoCoDB Ya empieza a coger La dinámica De los dos ¿Vale? Y esto va a ocurrir En todos los sistemas Cuando hagáis Un ODM Un ORM Ya sabéis Las dos alternativas ¿Vale? Y dices Entonces Ahora Ya tengo resuelto La función Scrut ¿Vale? Ya tengo resuelto La función Scrut ¿Qué me falta? Hacer las queries Que es siempre Lo más Particular De cada aplicación De cada necesidad ¿Qué tiene Spring? Me ofrece Lo mismo Que me ofrecía Antes Con JPA Dice Vale Primer sistema Nombre de métodos Exactamente Con la misma filosofía Por lo tanto Si aprendes A manejar bien Este nombre de métodos Ya me da igual A mí que trabaje Con JPA Que con MoCoDB Yo pongo El mismo nombre De método Y Spring Por detrás Me lo va a implementar El ODM O el ORM ¿Lo veis? Primer nivel Siempre que pueda Y aquí pongo Algunos ejemplos Para que veáis Cómo van Más o menos Algunos ejemplos ¿Vale? Que son exactamente Los mismos Que con JPA Dos Si con esto No lo puedo resolver Porque quiero algo Más complicado Que no me lo ofrece ¿Vale? Que me queda Atacar Lo que llamamos JSON query Que se hace una query Mediante JSON No una query Mediante JPQL Sino aquí Es una query Mediante JSON ¿Vale? Y hago lo mismo Es decir Os pongo aquí Lo mejor es Pongo el nombre Y cómo sería Esa query Para hacerlo ¿Vale? Entonces dice Bueno Cómo sería Encontrar por Fecha de nacimiento Que sea Después que ¿No? Pues dice Bueno Pues aquí pongo Mi atributo Fecha de nacimiento Y es Abro llaves Entrecomillado El atributo Dos puntos Y aquí La condición ¿Cuál es la condición? En este caso Ves que pone Mayor que After Después Pues aquí Se hace Utilizar gente De Mayor que ¿Lo veis? Entonces ¿Qué hay que hacer? Pues evidentemente Tengo una referencia básica Me voy desenvolviendo Y al final Cuando quiero una condición especial Me voy a ir a librerías A MongoDB A ver cómo es La condición exacta Para lo que yo estoy buscando Bajo demanda ¿Vale? No quiero Tampoco aquí ahora Estar mucho tiempo Viendo las condiciones posibles Porque al final Esto es Cuando lo vais a utilizar Lo buscas He aprendido A aprender Casi mientras programas Porque No No das de sí Si no ¿Lo veis? Entonces ¿Veis qué es? Filosofía de JSON Entonces Abro llaves Atributo Que debe coincidir Con el atributo De la entidad Cuidado con esto ¿Vale? Dos puntos Condición Y aquí el valor Y este sería Mi función ¿Vale? Evidentemente Os he puesto Estos Siempre que puedo Repito Es mejor Utilizar Nombre de métodos Y os pongo Simplemente El JSON Quere equivalente Equivalente Para que Digamos Pues cogéis Un poco la dinámica De cómo es este lenguaje ¿Vale? O por ejemplo Que dices Que Que el parámetro este Sea nul Pues dice Vale Pues cojo Es abro llaves Parámetro Como es un valor Directamente se pone Valor nul ¿Vale? Véis que cuando son condiciones Abro llaves ¿Vale? Si manejamos Otro más Muy importante Es el El link ¿Dónde estás? Aquí El link Este de aquí Fijaros Que es Búscame por edad Que no está Dentro de esta colección ¿Lo veis? O búscame por edad Que está dentro de esta colección ¿Vale? Y este es así Es el atributo edad Dos puntos Y la El orden es Dollar in Y ahora la colección De los valores que tienes ¿Lo veis? ¿Por qué este es muy importante? Porque una gran diferencia Entre SQL Y MongoDB Es que SQL Tiene los joins ¿Vale? ¿Qué es? Los joins son Tú usas una tabla De ese resultado Lo mezclas Con otra tabla Y el resultado Lo mezclas con otra tabla ¿Lo veis? Y hacemos lo que es Una consulta completa Haciendo joins ¿Vale? MongoDB Conceptualmente No tiene joins No lo tiene Entonces dice Vale Entonces ¿Cómo lo resolvemos Esto en MongoDB? Porque es algo que Si solo has manejado SQL Es como que cuando llegas a Mongo Lo tienes a buscar Porque no lo encuentras Dices no Es que no se hace así en Mongo En Mongo es Yo hago una petición Y esa petición Me devuelve una colección Y utilizo esa colección Para hacer la siguiente petición Entonces En lugar De hacer una sola petición Que tiene tres joins Yo hago tres peticiones Y en cada petición Me devuelves una colección De los resultados ¿Lo veis? Por lo tanto No busquéis el concepto join Dentro de De las De los comandos De MongoDB Porque no existe ese concepto join Lo que hay que hacer es Repito Hago una petición Dices Quiero Los usuarios Cuya edad Sea mayor que tres Y Que hayan Publicado Una noticia Vale Pues voy a primer los usuarios Que son mayor de tres Me devuelve una colección Y ahora digo De esta colección de usuarios ¿Quién ha publicado? Y hago otra consulta ¿Lo veis? Por ese link Este es muy importante Porque simula O haríamos eso Una especie de join Realmente ¿Vale? En el caso de que tengas guardada Una estructura Por ejemplo En árbol Si tengas En árbol Si En árbol Si Si Pero es que Cuando tú haces composición Tú hagas por composición ¿Vale? Es que realmente Aunque yo Conceptualmente Tenga Una relación De árbol Dentro Yo no tengo Un árbol En base de datos Yo tengo Dos entidades relacionadas ¿Sabes qué te quiero decir? Es que Ya Pero Eh Ahí confundes En cierta manera Es El uso Que tú estás haciendo Del esquema De base de datos Tu esquema No es un árbol Tu esquema Son Una entidad Que tiene una referencia A sí misma Pero no es un árbol Vale Otra cosa Que esto Tú Cuando tú metes objetos Consigues Lo que llamamos Un árbol De objetos Pero yo realmente No tengo un árbol En base de datos Tengo Una entidad Que tiene Direcciones a sí misma ¿Qué ocurre? Que eso es agregación No puede ser Composición Entonces ¿Qué vas a hacer? Que cada entidad Tiene una relación A otra entidad Entonces Evidentemente Si tú quieres Quieres navegar Por esa base de datos No hay más No hay más alternativa Que Buscas un registro Te vuelve Un valor De este valor Miras el campo Del siguiente registro Y vuelves a la base de datos Conseguir el siguiente registro Entonces Lo que haces son Peticiones Consecutivas Para ir navegando Por las relaciones Que tú tienes Pero no me crees eso Porque yo no tengo Un esquema de árbol En base de datos Lo que hago es Que yo utilizo Ese esquema Que es Un elemento Que apunta a sí mismo Para esta elección De un árbol Pero ese mismo Lo podría haber utilizado Para hacer una lista O una malla Eso depende De las condiciones Que yo permito Meter los datos ¿Ve la diferencia? Entonces la consulta Te devuelve un registro Claro Es que realmente Tú tienes una entidad Entonces yo Llamo a una entidad Me devuelvo la solución De uno de sus subvalores Me apunta al siguiente Pues yo cojo este Y ahora Ataco con esa clave primaria Al siguiente Me lo devuelve Hago lo que quieras Miro el siguiente Hasta que ya te diga El último Yo soy el último Pero claro Es que una lista Tienes que atacar Uno a uno Por eso son más lentas Son más lentas Porque evidentemente Si tienes una profundidad De una lista De cuarenta Y tienes ese tipo De acceso Es que tienes que ir Encadenado Es que es secuencial Hay que hacer cuarenta Acesos a base de datos ¿Lo veis? Vale Y dices Si yo hago una petición Que es una colección Imagínate Y dice Vale pues Hago un primer acceso A base de datos Y me devuelven Los usuarios Que cumplen la condición Y luego Con esos usuarios Voy a ver Otra vez Hago un segundo acceso A base de datos De todas las publicaciones Que tienen referencia Este conjunto de usuarios ¿Lo veis? ¿No? Dices ya Pero que es un problema Porque si mi primer acceso Me va a devolver 50.000 usuarios Dices Tengo que traérmelos A memoria Los 50.000 Montar la colección En memoria Para hacer un segundo ataque ¿Veis el problema? ¿Lo veis? ¿No? Dices Jolín Esto es un problema Porque claro Si tu primer acceso Tu colección Que te devuelve Es un millón O un valor muy elevado Y estás tirando Mucho de memoria ¿Vale? Porque tienes que traer La colección completa No hay alternativa ¿Cuál es la diferencia? Que cuando trabajamos Con MongoDB reactivo No es así Cuando hago reactivo No espera tener todo Para escupírtelo Sino que te lo va escupiendo Uno a uno ¿Vale? Entonces Si yo hago una consulta Que voy enganchando Con colecciones Con la siguiente consulta Y lo hago de forma reactiva Es Yo te hago la petición De usuarios Y no prendo la condición ¿Tú qué haces? Cuando encuentras uno Me lo das Y eso yo lo engancho Con la siguiente petición A la su vez Es algo como una especie De pipe De cola De que van haciendo Entonces Estoy haciendo ya Con un usuario El segundo acero Saberse datos Cuando todavía Me está escupiendo Valores de primera consulta Y todo en paralelo Porque todo es asíncrono ¿Veis la diferencia? Te necesitas Mucho menos memoria ¿Por qué? Porque lo que hacemos es Que lo que me devuelve El bongo de beque reactivo Lo engancho Con la siguiente petición Que acepta Parámetros reactivos A su vez Parámetros asíncronos ¿Lo veis? Entonces permite Tener mucho menos recursos Y aceleras los procesos Porque las dos consultas Se hacen en paralelo Porque cuando tú Hago la primera consulta Ya resuelto tres Y me los has dado Con esos tres Ya estoy dando La segunda consulta Entonces ya estoy haciendo Las consultas en paralelo ¿Veis cómo es el proceso Más rápido? ¿Vale? Bueno Aquí os he puesto Dos consultas Un poco más complicadas ¿Eh? Por ejemplo Esta me interesaba Que la de colecciones Que está aquí Que veis que Que no es necesaria Porque esto ya Esto en sí mismo Funcionaría ¿Eh? ¿Vale? Esta no Esta es la de Null6 Dice ¿Qué ocurre Si yo le paso un null? Claro Si yo le paso aquí un null El que va a hacer Te va a devolver Todos los registros Cuyo campo Nick vale null ¿Lo veis? La diferencia Digo Yo no quiero esto Que si paso un null No quiero que no lo tengas En cuenta ¿Veis la diferencia? Entonces Os repongo aquí Como si es a query ¿Vale? Que es Dice Vale Y se hace esta pregunta Es Si el parámetro Vale null Entonces la respuesta Siempre es cierto Es como que ha coincidido Entonces Te devuelve todo ¿Lo veis? En caso contrario Que no vale null Hago la consulta ¿Vale? Esto es para Poder hacer Que es aquí abajo Si tengo Uno Dos Tres Cinco parámetros Y digo Vale Cuando vale null No lo tengas en cuenta Y si no vale null Quiero que lo tengas en cuenta Y no quiero hacer combinatorias Pues haría algo parecido Como lo hicimos antes ¿Vale? Es Si el parámetro vale null Siempre devuelve cierto Y si no vale null Hago la consulta Y así voy filtrando ¿Lo veis? Como lo hemos hecho ¿Vale? Este es más claro Esta forma de hacerlo Es más claro ¿Pero qué ocurrió? Que Cuando lo montamos En Atlas La base de AtomongoDB Decía que con la cuenta gratuita Esto no te dejaba Porque tiene un coste alto Entonces O pagas O esto no te deja ¿Vale? Entonces Hemos sacado Una siguiente versión Que es un poco tonta Pero ya Colaba con la versión gratuita Y es Dice Vale Si el parámetro es null Ahora es Primera condición Si le id Vale null Si le id No vale null Pero es que la id Nunca va a valer null Por lo tanto Esto es siempre Que va a dar Siempre esto Que da Cierto ¿Lo veis? Es una manera de engañarle Pero así Con la versión gratuita Nos dejaba Porque dice que el web Consume muchos recursos De máquina Y con la versión gratuita No nos deja ¿Lo veis? Pero hace lo mismo Con esto ¿Qué consigo? Pues cuando tengo Un filtro De varios campos Lo consigo compactar Con la sola query Y es mucho más eficaz ¿Vale? Entonces ¿Qué tenéis que hacer? Pues lo que os toca Hacer filtros Con MongoDB Realmente Esta va a ser Vuestra mejor filosofía Entonces Pillas un ejemplo Y a partir de ahí Bueno Pues eso sí hay que hacerlo Con jquen Porque eso es demasiado complejo Un null save Es Que acepte null Para que no se tenga en cuenta Por defecto El nombre de miento No lo hace ¿Lo veis? Venga pues Vamos a probar Primero tenéis Un proyecto independiente Que es el de MongoDB Vamos a ver un poco Cómo va Vamos a ver un poco Cómo va Vale Todo esto Vale Hemos hecho Un proyecto independiente Lo veis aquí abajo Para que podáis ver Un poco las cosas Más aisladas Porque normalmente Trabajas con un tipo Y va a ser otro nada más ¿Vale? Vale El PON Fijaros que el PON Solo tenemos las dependencias ¿Vale? Pues es La de Mongo La del proyecto de Lombok Y aquí es reactivo Ves que yo pongo Las dos dependencias ¿Eh? Para poder trabajar Con los dos a la vez ¿Vale? Que no tiene más ¿Eh? Y este es el Mongo embebido ¿La veis? Este es el Mongo embebido Que es esta dependencia Lo Si vamos al código Vale ¿Sien relaciones? Pues es muy sencillo A partir de ahora ya Con el proyecto de Lombok Fijaros que me queda Más sencillo Posiblemente Lo de siempre Lo más importante es Arroba document Con esto Lo convertimos En una colección Y necesitamos Clave primaria Si no le pones valor Será autogenerada Si le ponemos valor Se utilizará Pero tiene que ser única Siempre ¿Vale? Por lo demás Es igual Y luego Resto Las relaciones En este caso Son más Sencillas Ves que Una relación embebida Es tan simple Como que yo a este Le pongo documento Y cuando quiero Esto embebido Simplemente Hago una relación Y no le pongo Y no le pongo ninguna Anotación Estas dos Son embebidas ¿Vale? Sea 1,1 O 1,n Porque esa es una lista Simplemente Sin poner Ya se embebido ¿Y qué me queda? Las relaciones Con tipo agregación Agregación Ves que Cuando hay una relación Que creo que sea Agregación Le pongo esta anotación Encima De ver Y ya es por Agregación ¿Lo veis? Por eso utilice Apaw Con Mongo Porque es más simple Y os mete menos ruido Os metía menos ruido ¿Os acordáis? ¿No? ¿Vale? Las funciones Crude Es exactamente igual Los repositorios Pues tenemos Un repositorio Que no es reactivo ¿Lo veis? Que es este de aquí ¿Veis cuál es la diferencia? La diferencia es que Heredamos De Mongo Repositorio Entonces este No es reactivo ¿Vale? Y si quieras Y si quieres que el DAO Sea reactivo Que es este de aquí arriba Simplemente Heredas De reactive Sorting Repositorio Depende ¿Lo veis? Que ya te vuelve Los flux Que es lo reactivo Pero distinguir Que cuando quiero reactivo Debo heredar De un Interfaz Y cuando No quiero reactivo De otro interfaz ¿Vale? Por lo tanto Aquí lo más importante ¿Qué es? Muchos de vosotros Si tenéis que tocar Base de datos En el TPV ¿Qué tenéis que hacer? Y decir Bueno Pues yo tengo ya mi modelo Dejarlo claro Cuando hago la interfaz Y yo sé los datos Que van a viajar Sé los datos Que me tienen que devolver Lo que es el API Res De ahí de dudas Como tiene que tener Tus bases de datos ¿Lo veis? Intentar Acertar Es decir Porque Cuando hayas implementado todo Cambiar un solo campo Te va a meter ruido De base de datos Pues significa cambiar todo Cambiar la base de datos Regenerar las pruebas Regenerar los test Y luego encima Todo el dominio Vuelve a cambiar Los DTOs de un lado Y de otro Vuelve a cambiar Lo veis Por lo tanto Cuando hagáis Los formularios De Angular Dejar claro Los campos Que necesitas Para intentar acertar Si te equivocas Pues bueno Por ello Los modificaremos ¿Vale? Bueno pues Vamos a probarlo ¿Vale? Pues simplemente Instalar la base De MongoDB Instalarlas Y atacáis aquí Y luego simplemente Hacemos lo mismo Aquí antes Los test Normalmente Utilizan la bebida Comentamos Comentamos Las propiedades De test Para que utilicen La MongoDB externa Y así podéis ver Cómo crear las colecciones Y podéis ver su contenido